Escapa con la pelota Santos, va para Lemus, ya tenemos polémica en el minuto 20 aquí en el Charrua donde empatan 0-0, juega el picante, el picante para Santos abrieron hacia afuera, va para Sellanes, escapa dentro del área, el remate la pelota rebota, pelea Soto, la vuelve a conseguir Rocha otra vez va para Jonathan Soto, atención, mano a mano con el arquero, el disparo ¡Gol! 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 ¡Amarga Meizumiol! Y el equipo de Rocha Fútbol Club aparece el número 5 suelto del área Fabricio Santos para acomodar y definir contra un palo y vencer a Fernando Laforia una muy linda jugada de Rocha que a esta altura del partido a los 20 era más era más que Rample Juniors, desde el este llegan los goles tanto para el celeste, Fabricio Santos el gol Rocha 1-0 Lo merecía el rochense, en un remate de Sellanes que rebota y que sale mal la defensa del equipo pica piedra, es Santos el que descarga para Jonathan Soto y Soto que devuelve de primera dejándolo mano a mano con el murguista Laforia pelota para un lado, arquero para el otro, definió sobre el palo izquierdo el número 5, Santos, Laforia se la jugó hacia su palo derecho y esto dice que en 21 minutos Rocha le gana al pica piedra Sport 8-90 más, mucho más mete en el centro al área, pelea por esa pelota el colombiano Barríos que intenta jugar, tocaron atrás, el disparo rebotó pide en penal, le queda al vino, hay mano, dice el árbitro atención que quiero verla de nuevo, pelota que le va a quedar el número 13 Gabriel que encara, va Gabriel, atención Raya de fondo se mete dentro del área, todo impulso, balón para Mendes la quedó para que aparezca Díaz, la controla 23, no puede rematar remata la pelota, falta en el ataque falta en el ataque por parte de Díaz y ahora la gran polémica que veremos en algún momento acá en el Charrúa cuando la repiten a nuestro monitor el que remata es el huevo Pereira, el que salta es Cardoso que intenta esconder el brazo pero me parece que el brazo está fuera del lugar donde debería estar la pelota termina pegando en el codo a mi criterio debió haber cobrado penal para Rample si, una jugada rara, salta además con el brazo pegado al cuerpo pero... además tiene el brazo atrás y lo termina sacando de la posición que lo tenía bueno, acá la tiene Rocha, la cruzaron para Torres ¡Gol! 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 Rocha Fútbol Club que en el minuto 27 empieza a liquidar el trámite, el pase largo para Torres que corrió, corrió, corrió quedó mano a mano con el arquero, la foria y cruza la pelota contra un palo para liquidar el encuentro quizás gana Rocha 2 a 0 en el momento de mayor polémica cuando Rample pedía penal Rocha lo cumplió de contragolpe para tratar de cambiar el tema para desviar lo que se hablaba para decir que acá en la tierra de los teros manda el celeste del este 2 a 0 el que toca es Torres por izquierda y el que devuelve la gentileza de sellanes de gran partido que lo deja de guapo a Torres mano a mano con el murguista la foria y que termina pinchando esa pelota de pierna zurda la pelota con suspenso ingresando al fondo de la red y cuando no le cobraron un penal a Rample Rocha se pone 2 a 0 arriba en el marcador Sport 890 más mucho más